Bien, vamos a hacer un ejercicio, aplicación del teorema de Pitágoras, que consiste en averiguar la distancia al horizonte. El horizonte es esa línea que separa cuando estás en la playa mirando al mar, es esa línea que separa el mar del cielo, ¿no? Pues a qué distancia de nuestros ojos está ese horizonte. Depende de lo alto que estemos. Si estamos subidos a un acantilado, si estamos subidos a un avión, si estamos al nivel del mar o subidos a un rascacielos, pues va a depender. Cuanto más alto estés, más lejos podrás mirar, ¿verdad? Más amplitud de visión tendrás. Pues dice, calcula la distancia a la línea del horizonte que tiene un observador en un hotel a pie de playa cuando está asomado, de modo que sus ojos estén a 53 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué has podido hacer este ejercicio? Bueno, pues vamos a verlo. Lo primero va a ser dibujar. Vamos a dibujar el planeta Tierra y nos vamos a dibujar a nosotros. Nosotros nos vamos a dibujar, pues aquí, a una altura. Vamos a suponer que esto ya es todo lo alto que podemos llegar subidos a donde tengamos que estar subidos. Y la distancia al horizonte, pues aquí están nuestros ojos y nosotros vamos a dibujar una línea que va a ser el horizonte. El horizonte llega desde aquí hasta aquí. Esta es la distancia al horizonte. Este es el horizonte y la línea al horizonte, la distancia que tenemos al horizonte es esto de aquí. Esta línea de visión es la tangente a la Tierra. El centro de la Tierra está aquí y esto es el radio de la Tierra. El radio de la Tierra, vamos a considerar el radio medio, radio medio de la Tierra, 6.371 kilómetros. Si lo ponemos en metros son 6.371.000 metros. ¿De acuerdo? Bien, en kilómetros o en metros. Tenemos que saber que la Tierra no es completamente redonda, no es una ofera perfecta, es un elipsoide de revolución. Eso significa que está achatada por los polos. El radio en el Ecuador es más grande que el radio en los polos. Pero bueno, para no armarnos un lío, utilizamos el radio medio porque nosotros dependeríamos entonces de saber la latitud en la que estamos. No nos vamos a enredar en eso. Utilizamos el radio medio. Bien, ¿qué particularidad tiene el radio de una circunferencia con respecto a la tangente? Pues tiene la particularidad de que hace un ángulo recto, forma un ángulo recto. Las tangentes a las circunferencias siempre son perpendiculares a los radios. Esta es la característica fundamental de la circunferencia, que no pasa con otras curvas. Ojo. Bueno, entonces, en el ejercicio este que hacemos nosotros de asimilar la Tierra a una esfera, pues podemos hacer esta simplificación. La tangente siempre es perpendicular al radio porque la estamos considerando como una circunferencia con un radio medio de estos kilómetros o estos metros. Vamos a dibujar aquí esta otra línea que es un radio más lo que yo me do, ¿no? Más a la altura a la que están mis ojos. El radio más la altura a la que están mis ojos resulta que con la distancia al horizonte, que es esta de aquí, y este otro radio de la Tierra, ¿qué me ha formado? Aquí se me ha formado un triángulo rectángulo. ¿Por qué has podido hacer este ejercicio? Pues este ejercicio lo he podido hacer porque la tangente es perpendicular al radio en una circunferencia y porque se me forma un triángulo rectángulo que puedo solucionar aplicando el teorema de Pitágoras. Voy a dibujar aquí el triángulo que me sale. Este es el radio de la Tierra, esta sería la distancia al horizonte, este es el radio medio, y aquí está el radio más la altura de los ojos, ¿no? La altura a la que están los ojos. Bien, pues ya está. Este es el ángulo recto y, por supuesto, entonces la hipotenusa está enfrente, que es el lado más largo. Nosotros tenemos que el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, cateto más grande, cateto más pequeño. Como nosotros sí que sabemos la hipotenusa, que es el radio de la Tierra más la altura de mis ojos, y el radio de la Tierra por aquí, que es el otro uno de los catetos, no del otro lado, como nosotros lo que queremos averiguar es la distancia al horizonte, que resulta que es el otro cateto más chico, pues voy a utilizar la otra fórmula que sale de despejar esta. Si yo paso para este cateto grande, lo paso a este lado, pues me quedaría que el cateto pequeño al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado más el cateto grande al cuadrado, ¿vale? Bien, vamos a pasar esto a números. Bueno, pues yo tengo el cateto pequeño, es el que no sé, que es la distancia al horizonte. La hipotenusa es, si lo pongo en metros, pues la hipotenusa va a ser el radio más mi altura. Yo tengo la altura de los ojos, como estoy subida, estoy en la terraza del hotel, que es muy alto, pues estoy a 53 metros de la base de la línea de la playa, ¿verdad? Del nivel del mar. Pues entonces, ¿yo qué tendré? Una hipotenusa de 6.371.053 al cuadrado, ¿vale? Menos este cateto, que es el radio de la Tierra, 6.371.000 al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Cómo saco de aquí la distancia al horizonte, que es el otro cateto? Pues haciendo la raíz cuadrada. Hago la raíz cuadrada de todo esto y me queda 6.371.053 al cuadrado, menos 6.371.000 al cuadrado, y esto lo metemos en la calculadora. Lo metemos en la calculadora, modo, en el menú, el 1, que es para calcular. Pongo esta tecla, que es la raíz, y ahora hago 6.371.053 al cuadrado, que es esta tecla que tengo aquí, menos 6.371.000 al cuadrado, ¿vale? Y ahora ya pulso igual, y me queda que es, que estamos a 25.987, ¿vale? Esto es 25.987. ¿Qué? ¿Gominolas? No, metros, ¿de acuerdo? Es decir, que la distancia subida a este rascacielos, la distancia al horizonte, la distancia al horizonte, es decir, la amplitud que yo tengo de visión al horizonte, es de 25.987 kilómetros. No está nada mal. Haciendo el mismo cálculo, yo podría claramente cambiar aquí y ver en otras distancias. Por ejemplo, imaginemos que yo no estoy a 53 metros de mi línea de mis ojos, no están subidos a un rascacielos, sino que están subidos solamente a 3 metros, es decir, estoy simplemente un poquito más alta que el nivel del mar, ¿no? Tengo metro y medio a mis ojos y yo estoy subida en un paseo marítimo de metro y medio. ¿A cuánto estaría el horizonte? A 6.182 metros, es decir, a 6 kilómetros, ¿vale? Vamos a suponer que yo en mitad estoy a 2 metros. A 2 metros yo estoy a 2 metros. Mis ojos, yo estoy subida en una escalera, mirando al mar. ¿A cuánto tengo la visión del horizonte? A 5 kilómetros, ¿de acuerdo? Bien, una persona que mida 1.70. 1.70, pues yo tendría que poner aquí 1.7. ¿A cuánto tiene el horizonte? Pues lo tiene a 4 kilómetros con 6, ¿vale? ¿Yo qué mido metro y medio? Pues metro y medio, bueno, mis ojos vamos a suponer que están a metro y medio, pues yo tengo el horizonte a 4.3 kilómetros. Esa es la amplitud de mirar. Cuando ves a un barco irse alejándose de la playa, lo dejarás de ver, en el horizonte empezará a bajar, porque ya lo pierdes de vista a los 4 kilómetros, ¿de acuerdo? Bien, pues espero que te haya servido para, por lo menos, explicarle a la gente que tienes alrededor lo que es el horizonte y qué distancia hay al horizonte.